Señora Ministra de la Infraestructura, del Transporte, María Costanza García, gracias por atendernos, bienvenida a la W. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, muy buenos días. Buen día, Julio, ¿cómo están? Ministra, muchísimas gracias por atendernos. Ministra, usted tiene que hablarle a miles de miles de transportadores que, pues, como usted se habrá enterado, están protestando por los nuevos precios. Hay explicaciones que son muy técnicas, pero al final, la gente, cuando se le toca el bolsillo, usted ya sabe lo que pasa. Háblele, por favor, a los usuarios hoy del transporte en Colombia y a los transportadores. Bueno, Julio, muchas gracias. Un saludo a usted para su audiencia. Bueno, y efectivamente, este es un tema que es un tema que es complejo, pero que es necesario. Y yo creo que lo hemos explicado junto con el ministro de Hacienda, con algunos diferentes voceros del gobierno. Y era la necesidad de este incremento. Nosotros desarrollamos por casi un año mesas de trabajo con los transportadores, revisando los aspectos claves para poder determinar esta alza. Se toma la decisión de generar una primera alza de dos mil pesos, a pesar de que el déficit que se tiene es tres veces este valor. Y esto lo que busca es estabilizar este precio. Como se ha mencionado, pues estamos hablando de un déficit de lo que queda del año de 1.6 billones de pesos, casi 400 mil millones de pesos por mes. Entonces, teniendo en cuenta que es algo necesario para poder estabilizar lo que nos queda hoy, el llamado que yo hago a los transportadores de carga, que ha sido un llamado permanente. Este ministerio ha sido un ministerio de puertas abiertas donde con todos los líderes y representantes de las diferentes agremiaciones hemos mantenido un diálogo porque no es solamente el tema del diésel. Yo creo que aquí hay otros temas que también tenemos que entrar a revisar con los gremios, la oportunidad para hacer el ascenso tecnológico y que un sector como estos no dependa de combustibles fósiles. Estamos hablando que de 19 millones de vehículos que tiene el país, cerca de un millón de vehículos, dependen de este combustible, que es un 5 o 6% de nuestro parque automotor, pero también tenemos aspectos como el sistema de costos. Entonces, yo creo que también es un llamado a que mantengamos un diálogo, a que revisemos esos aspectos estructurales que se requieren también ajustes para poder garantizar una sostenibilidad. Estamos hablando, estos 2 mil pesos pueden significar 0.3 puntos porcentuales en el IPC, un IPC que ha venido bajando y que esperamos que podamos también controlar. Pero, insisto, era un alza necesaria, este es un tema que durante un año estuvimos conversando con los transportadores y que mantenemos el diálogo, mantenemos abierto el diálogo para encontrar también y discutir otros aspectos que son importantes para un mejor funcionamiento del sistema de carga, del sistema intermunicipal, dos modalidades de transporte pues que dependen altamente del diálogo. Señora ministra, le pregunto a Juan Diego Alvira, qué gusto volverla a saludar. Quisiera hablar... Hola, Juan Diego. Quisiera hablar sobre un tema muy puntual que usted dice, el tema de los camioneros, del transporte de carga que ustedes los escucharon. Pero mire que yo la semana pasada hablé con varios de los líderes y ellos más bien se mostraron desconcertados porque venían haciendo unas mesas de negociación y se sienten pues traicionados porque de un momento a otro, dicen, salió el ministro de Hacienda Bonilla a anunciar la noticia del aumento del diésel. ¿Qué le responde usted a los camioneros que hoy de hecho en Bugaramanga y en otras ciudades están bloqueando vías y en paro por eso? Porque no hubo concertación. Pero Juan Diego, fue un trabajo, como les digo, de casi un año. Yo creo que fueron 12, 13 mesas de trabajo que se hicieron donde se estuvieron revisando varios aspectos. Uno de los aspectos presentados por el gremio era una propuesta de hacer unos ajustes a la fórmula pero así se aplicara la fórmula que ellos estaban planteando donde el ministro de Hacienda pues fue claro en por qué no se puede acceder a esa propuesta. O sea, aplicando esa fórmula se veía la necesidad de un incremento de 2.000 pesos. Aplicando la fórmula que ellos proponían, esa misma fórmula ya generaba un incremento que bordeaba los 2.000 pesos. Entonces aquí de lo que estamos hablando se mantuvo el diálogo, miramos otros aspectos, estuvimos revisando el tema del CICETAT, estuvimos también revisando con ellos qué acciones desde la autoridad de control también debe darse y deben profundizarse de cara a las empresas y a los generadores. Y ahí también nuestra superintendencia ha generado un reporte de las acciones de control que se ha hecho. Entonces efectivamente se da un diálogo, se demuestra, todos los que estuvimos, yo logré acompañar las dos últimas mesas que se dieron en los dos últimos meses, pues evidencia que efectivamente hay que hacer este incremento. Insisto, es un incremento de no hacerse. Estamos hablando que lo que queda de año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando de 1.6 billones de pesos. Eso ni siquiera es lo que nosotros hemos logrado invertir en vías terciarias, en placabuellas, en nuestro programa de caminos comunitarios de La Paz. Realmente eso es un valor muy importante que permitiría también hacer otro tipo de inversiones. Y datos que son importantes, Juan Diego, de todo ese parque automotor de diésel, 367 mil vehículos son camperos, camionetas, que también están a diésel. Es que no es solamente los vehículos de transporte de carga que pueden representar más o menos un 43% del consumo de diésel. Hay una tercera parte de ese parque automotor que son otro tipo de vehículos que no son vehículos de servicio público, que también están recibiendo este subsidio de parte del gobierno nacional. Entonces yo creo que la necesidad de estabilizar el precio es innegable. Hay un consenso frente a la necesidad. Insisto, mantenemos el diálogo a la disposición porque también sabemos que hay otras discusiones que son estructurales. Pero lo más importante, hay una oportunidad también para empujar el ascenso tecnológico y para hacer una transformación del parque automotor. Ministra, justamente hablando del presidente Petro, él ha pedido ayudas desde el Ministerio de Transporte para los Camioneros, similares a las que se le entregaron a los taxistas en su momento. ¿Ya se estudió qué tipo de ayudas se pueden entregar? Mire, nosotros, aquí lo importante es el gobierno y desde nuestro plan de desarrollo se estableció la posibilidad de crear un fondo de ascenso tecnológico. Este fondo de ascenso tecnológico se concentra en cuatro modalidades de transporte. En el transporte de carga por encima de los 10.5 toneladas, en el transporte de carga por debajo de este mismo peso de 10.5 toneladas, que es el transporte de carga livianos, el transporte público y adicionalmente los taxis. Entonces, este pedido del presidente se concentra principalmente en acompañar el ascenso tecnológico. Necesitamos hoy el 82% del transporte de carga depende del diésel y necesitamos es que se dé un cambio en la energía, que vayamos hacia energías limpias y ahí hay un propósito firme del gobierno, del sector transporte, de poder acompañar esa transición energética. En los últimos dos años se han tomado decisiones de cara al pompa carga, que es un fondo que ya estaba establecido, que nos ha permitido aumentar la reposición del parque automotor, tener vehículos también de mejor tecnología, vehículos que tienen un mejor rendimiento, un menor consumo. Entonces, yo creo que ha sido uno de los objetivos de este gobierno y es un llamado al sector también a que se aproveche esta oportunidad, logremos un ascenso tecnológico, empujemos el ascenso tecnológico, porque es claro que depender de combustibles fósiles, sin combustible como el diésel, pues genera unas ineficiencias. El 32% de la estructura de costos está soportada en el costo del diésel. Entonces, creemos esto que también es una oportunidad para el gremio. Yo le quería preguntar a la ministra respecto de lo que está sucediendo en Santander y en otros lugares del país, que está muy clara cuál es la posición del gobierno, muy clara cuál es la posición del gobierno y muy clara cuál es la posición de los transportadores. Lo que es inaceptable es que se bloqueen las vías del país cada vez que necesitan expresar sus puntos de vista. Lo lógico es que los transportadores mantuvieran su diálogo en la mesa de negociación y qué pena, pues en el país hay un estado que es el que maneja las relaciones de los ciudadanos. ¿El gobierno no ha pensado en utilizar la fuerza para impedir los bloqueos? Alberto, nosotros somos un gobierno respetuoso de la protesta. Invitamos al diálogo nosotros junto con estos pequeños transportadores que hoy tanto en Santander como en Norte Santander desde el día de ayer están haciendo manifestaciones, han hecho bloqueos por periodos a las vías. Lo que hoy queremos es aprovechar estos micrófonos, es hacer una invitación a mantener el diálogo. Por supuesto, somos conocedores que hay en la cadena de la operación del transporte. Hay algunos aspectos que son objeto de mejora. Insisto, más allá de anunciar que vamos a usar la fuerza, yo creo que aprovecho estos micrófonos es para hacer un llamado y una invitación al diálogo que ha sido el talante de este gobierno. Entendemos que cuando alguien toma una decisión de protestar, de hacer un llamado, de hacer un reclamo, es porque en el fondo hay algún aspecto que lo motiva a tomar esa decisión. Entonces, al contrario, insisto, quiero aprovechar estos micrófonos, enviar un mensaje a estos grupos transportadores que hoy, especialmente en Santander, en Norte de Santander, otros en Nariño, están manifestando su inconformismo y lo expresan a través de la presencia en vías. Quiero invitarlos a que no se hagan bloqueos, a que nos sentemos a dialogar, a que esta era una medida necesaria, a que no es una medida improvisada, a que no fue una medida que no se estuviera discutiendo. Entonces, ese es el llamado y la invitación que quiero hacer. Bueno, ministra, pero entonces ahora hablemos del tema de la inflación, porque ese es uno de los argumentos primordiales por parte de los transportadores de carga a la hora de decir que esto no se va a quedar en los transportadores, sino que esto va a incrementar los precios de todo en Colombia, porque todo se mueve con camiones y los camiones funcionan en diésel. ¿Qué tan preocupado está el gobierno en que esto tenga un impacto inflacionario en general? Julio, mire, nosotros hemos hecho modelaciones de cómo esto puede generar un impacto. Lo primero es el transporte dentro de la estructura de costos del IPC, pesa un poco más del 12.5%, y de ese 12.5% el combustible es un 2.9%. Entonces, cuando nosotros modelamos en toda la curva de cómo se está comportando la inflación, nosotros encontramos, y esto es un ejercicio, un análisis que hicimos con el Ministerio de Hacienda, que ese efecto de estos 2.000 pesos puede estar bordeando en 0.3 puntos porcentuales del IPC, porque es que el IPC viene bajando. Mire usted, si usted estudia también lo que pasó con el incremento de la gasolina, usted encuentra que a pesar de que se dio el incremento de gasolina, el IPC siguió a la baja. Nosotros esperamos que, igual con la medida de los 2.000 pesos, nosotros logremos cerrar a diciembre un IPC que debe estar entre 5, 8 y 6 puntos. Entonces, hicimos los análisis, hicimos las verificaciones. Por eso también tomamos la decisión de hacer que los incrementos deben darse graduales. Y solo este primer incremento, que estamos hablando de una tercera parte de lo que realmente es el déficit, la diferencia del precio. Hoy estamos subsidiando casi que el 50, un poco más del 50% del precio real del diésel. Ministra, pero finalmente este incremento, en unas cuentas que se hicieron, da de la siguiente manera. Un viaje a Bogotá-Cartagena con este incremento al diésel cuesta 400.000 pesos en solo gasolina. Es decir que este viaje redondo, Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá, subió 800.000 pesos. Es un precio que finalmente se va a los consumidores. ¿Cómo van a controlar la inflación si solamente este es el inicio, este es el primer incremento a la CPM? Pero es lo que les digo, hay que entender esto, cómo es toda la composición de costos. Cuando yo me voy al precio final y les voy a decir, por ejemplo, el precio de la logística. Por cada 100 pesos que tiene, que es el precio, el valor de venta de un producto, 17.9 pesos significan todo el costo de la logística. Y de esos 17.9, transporte solo es el 35%. Hay otra cantidad de variables que inciden. Entonces, aquí estamos hablando solo de esta variable que es transporte. Y vuelvo e insisto, si me voy a la estructura del IPC, a la metodología del IPC, transporte, estamos hablando un poco más de 12.5% es el peso. Y de esos combustibles es el 2.9%. Entonces, dentro de nuestra estructura de costos de transporte, que además hay un sistema de precios que se llama el CICETAP, ya el Ministerio de Transporte dejó actualizado, hizo el ajuste del costo del diésel. Estamos hablando de que el costo de transporte, el costo puede estar del orden de un 7% adicional. Pero si eso lo traslado al IPC y a toda la estructura del IPC, estamos hablando de 0.3 puntos porcentuales del IPC. Ministra, una última inquietud sobre otro tema que también fue para usted un dolor de cabeza, el tema de los combustibles de los aviones por cuenta de nuestra flamante refinería que después de todos los costos, atrasos y desfalcos, resultó con una planta de energía chimba, lo cual no es culpa suya. Pero hoy, ¿cuál es la situación de ese combustible? ¿Está fluyendo los 100.000 barriles que compramos? Bueno, nosotros hemos informado que desde el momento cero que se tuvo conocimiento de la falla en la refinería de Cartagena, empezamos un ejercicio con el Ministerio de Minas, con Ecopetrol, con todos los actores de la cadena, haciendo un seguimiento. Nosotros hace ocho días estábamos informando al país que la situación, que la producción estaba normalizada, que se garantizaba el suministro de los combustibles. Entonces, Ecopetrol nos informó de una importación de 100.000 barriles, con los cuales principalmente querían volver a cubrir los inventarios. Nosotros igual hemos venido, seguimos haciendo seguimiento, mirando la distribución, mirando la última milla, y creemos, como lo informamos junto con el Ministro de Minas, junto con el presidente Ecopetrol, que la situación hoy está controlada, que esta situación que generó, que además fue coyuntural por la refinería, pues nos llevó a tener un control exhaustivo de cómo se está dando la operación. Pero insisto, nosotros, estos vuelos que se cancelaron hoy hace ocho días, que además fue innecesario, porque la información que comunicamos el lunes a primera hora fue la misma información que habíamos estado entregándole a todos los actores el sábado y el domingo en las mesas de trabajo que tuvimos. Entonces, creo que ya es una situación que está controlada, que igual seguimos monitoreando, y que sabemos que esta importación de combustible va a llegar a cubrir los inventarios que efectivamente se agotaron durante la situación que se vivió con la refinería de Cartagena. Ministra, hay una respuesta que no hemos tenido, me imagino, pues, por razones de tanto problema desde Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas y desde el Ministerio de Transporte y desde Aerocivil. ¿Esos 100.000 barriles, a quién se los compramos? No, yo sé que Ecopetrol está haciendo la importación de los 100.000 barriles, yo imagino, esto es un mercado internacional donde están los proveedores de este combustible. El presidente Ecopetrol nos ha explicado hace ocho días en las horas de prensa que estos 100.000 barriles iban a cubrir más o menos un 8 o 10% de la demanda de combustible. Ahora, esto lo importa Ecopetrol, lo importa, entiendo, a las comercializadoras de combustible y Ecopetrol de esto, y esto todo nos lo explicaba Ecopetrol hace ocho días, Ecopetrol no genera una utilidad frente a esa operación de importación y trae el combustible y pues lo pone al servicio de las comercializadoras y del sector. Señora Ministra García, gracias por su tiempo y pues mucha suerte con las reacciones a la comunidad del distrito. Muy amable. Y quiero aprovechar, Julio, un minuto. Si me regalo un minuto, pues aprovecha el micrófono. De verdad no, invitar al gremio. Nosotros mantenemos un diálogo directo con el gremio, con todos sus líderes, con las grandes asociaciones, las medianas, las pequeñas, y es invitar al diálogo, invitar a que efectivamente a entender de dónde nace esta decisión, no es una decisión arbitraria, invitar a que miremos las necesidades de ajustes, de acuerdos, de temas estructurales, pero sobre todo los temas del ascenso tecnológico. Es una oportunidad también que se da al gremio para generar un ascenso tecnológico, una renovación del parque automotor con energías menos contaminantes, energías cero y bajas emisiones. Entonces, insisto, invitar al diálogo, evitar las vías de hecho, entender y con eso también evitar cualquier acción que pueda derivarse en una acción violenta, entender los derechos de todos los ciudadanos, que salir a bloquear vías no es la mejor decisión y realmente desde este ministerio invitar al diálogo. Aplica para todo, ¿no, ministra? Porque el discurso del gobierno a veces es vamos a la calle, como dijo el señor viceministro de la Juventud. Deberíamos mantener como el mismo mensaje suyo, ¿no, ministra? Hablemos. Claro, pero claro, hay que hablar, y también hay que diferenciar. Yo no estoy diciendo que la gente tiene derecho a protestar, la gente tiene derecho a movilizarse, la gente, todos los colombianos, tenemos derecho a salir a las calles. Yo estoy hablando aquí es de evitar acciones violentas, de evitar el cierre de las vías, de evitar que cuando yo cierro una vía estoy generando también unos efectos negativos a todo un entorno. Entonces estamos hablando también de dos cosas que se pueden entender diferentes, Julio. Lo que quiero es un llamado al diálogo, cero violencia, cero acciones de hechos, sin que esto signifique y se entienda que estoy mencionando el derecho a la movilización, a la protesta, a salir a la calle. Es un derecho que tenemos todos los colombianos, que es legítimo, que somos un gobierno que lo respeta, pero estoy haciendo una invitación es a que evitemos al máximo el bloqueo de nuestras vías, mantengamos el diálogo frente a un gremio que es organizado, frente a un gremio que tiene representatividad, frente a un gremio que siempre ha tenido las puertas abiertas en este ministerio y que es la labor de todas las partes y es encontrar esos aspectos estructurales, porque detrás de esto hay aspectos que son estructurales y hay una oportunidad también para hacer un cambio tecnológico que definitivamente es a donde tiene que llegar el sector. Comparto plenamente su respetuosa recomendación. Gracias, ministra. Sí, usted es muy amable. Que esté muy bien. Un gusto. Se llama María Costanza García y pues está manejando el delicado tema de los combustibles.